y hoy la congregación Mariana Trinitaria tiene noticias interesantes. ¿Cómo está Lucero? Bienvenida. Señor qué gusto conocer. ¿Cómo le va? Saludarle nuevamente, ya nos hemos estado viendo algunos días que también usted participó con una entrevista bien interesante. Me gustó. Campaña de voces por la pandemia, así es que le estamos muy agradecidos y efectivamente señor Humberto, congregación Mariana Trinitaria no solo es conocido eh conocida como una asociación civil sin fines de lucro eh sin fines religiosos y políticos es lo más importante sino como una asociación, una organización orgullosamente Oaxaque. Sí, claro. Eso es bien importante. Totalmente. Y no solamente. Del distrito de Ocotlán para el resto del mundo. Así es. Y no es solamente un tema de tinacos, ¿No? Con este. Láminas. Láminas, calentadores solares, ¿No? Estos son eh estas eh sí son estos productos que que derivan pero derivan de soluciones integrales, ¿No? Cuando nuestra eterna fundadora, la doctora Catalina Mendoza, eh, avendaño, cuando ella conformó este grupo de que inició como grupos de voluntarios y después se constituyó como una asociación civil, siempre se tuvo el concepto, se dio cuenta de que la la salud integral no podía ser si no tenía un contexto, un entorno saludable, es decir, no podemos estar viendo nuestra salud si nos preocupa el tema económico de trabajo, o si en nuestra casa hay muchas goteras, ¿Me explico? Entonces tiene que haber un un una integralidad, ¿No? Para que esta salud sea así. Así es que ahorita, efectivamente, tenemos muy buenas noticias, este, Oaxaca está de fiesta, señor, y dentro de esta fiesta, pues nosotros como una asociación orgullosa de enteojaqueña, lanzamos el próximo lunes diecisiete de julio, la campaña Guelaguetza CMT. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues para nosotros es dar a conocer, difundir todo el trabajo que durante veintiséis años la congregación ha estado realizando, no solamente a nivel república mexicana, sino también en nuestro bello estado de Oaxaca. Y esto entonces hablamos de ocho estados. Así es que vamos a estar pasando algunos casos de éxito que nosotros llamamos para que la gente conozca, ¿No? No solamente esta labor de de Mariana Trinitaria que tiene que ver pues con el contratar de contribuir, ¿No? Con el bienestar del mayor número de personas, de familias, ¿No? Pero siempre de una forma corresponsable y organizada. Recordamos que Mariana Trinitaria basa o se sí, basa su trabajo en tres cosas importantes, la participación, la cohesión, y la corresponsabilidad ciudadana. Entonces, si nos damos cuenta estos valores, estas formas de trabajo, estas gestiones de trabajar, tienen que ver también o se equiparan algunos de los pilares comunitarios de de los pueblos originarios, ¿No? Característica propia de nuestra gente, con a partir del tequio, la organización. Así es. Y se aparece y mucho. Este es una guelaguetza CMT. Sí, es esta guelaguetza que nosotros como organización damos y generamos al mismo tiempo también con las diferentes comunidades, no solamente en Oaxaca, sino también a nivel república mexicana. Entonces, vamos a estar viendo a lo largo de estos días del diecisiete al veinticuatro de julio, varios casos de éxito, varias gestiones que desde diferentes vertientes que nosotros llamamos y diferentes modalidades, están dándose trabajo conjunto, codo a codo, de mano a mano, para que las personas, los gobiernos en los diferentes niveles y congregación mariana trinitaria, pues, podamos hacer un trabajo corresponsable, conjunto, y sobre todo, pues, con todo el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas y las familias, buscar siempre esta vida digna, que nosotros llamamos. En Oaxaca tenemos la idea de la guelaguetza, un ánimo siempre festivo, de colaboración, digo, más allá de la fiesta, fiesta grande de Oaxaca, que nos encanta a todos, la guelaguetza es también un sinónimo de solidaridad en los pueblos, cuando hay un bautizo, cuando hay una persona que se adelante en el camino, la gente llega con la ayuda, va con la participación, y acudimos gustoso siempre a colaborar, a contribuir cuando se hace tequeo también. El tequeo, el sistema de cargo, señor, la asamblea, que es sumamente importante, ¿no? Entonces, todos esos pilares comunitarios, la congregación mariana trinitaria, los adopta dentro de su identidad organizativa, y nos basamos en muchos de ellos, los adoptamos porque no son iguales, nos queda claro, nosotros también trabajamos comunidades con cuestiones urbanas, ¿no? O círculos urbanos, y los adoptamos para que de alguna u otra manera el trabajo que se realice, pues, sea corresponsable, ¿no? Y sea participativo. Bueno, y mencionaba que al inicio de la conversación del origen de la congregación, que es oaxaqueño. Correcto. Bueno, y en esta semana de 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 compartir en Oaxaca, de llevarlo a las entidades también donde tiene presencia la guelaguetza, de perdón, la congregación, para que vayan conociendo un poco más del origen y la forma de trabajo con guelaguetza de la congregación mariana trinitaria. Así es, en mariana trinitaria nos gusta decir que nosotros somos, o que impulsamos, somos motivadores de actores de gestión, de personas, líderes, comunitarios, y de gente que quiere accionar, de gente o agentes que quieren que quieren ser factor de cambio, ¿no? Y para nosotros es muy importante que dentro del estado mismo y a nivel pues internacional, porque nosotros en nuestras redes sociales tenemos una audiencia muy muy grande, distintas audiencias muy grandes, pues podamos compartirles, ¿no? Un poquito de todo lo que este grupo de de congregación mariana trinitaria ha logrado ante veintiséis años a través de de diferentes formas de trabajo, ¿no? ¿Dónde podemos ver estos testimonios? Pues nos pueden ver en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, todas las redes sociales, y bueno, hasta la, no sé si es correcto, tweets. Sí, también, tweets, la la más reciente, esta semana. La más reciente, así es, así es que también ya estamos ahí, pueden, pues, buscarnos en las redes sociales, ayúdenos a compartir, que cada cada vez las personas se enteren más de lo que podemos hacer del trabajo conjunto que podemos llevar a cabo en esas comunidades. La manera correcta de buscarlos es CMT. Es CMT, eh, guión medio, global punto hereje, y ahí caemos directamente a la página donde podemos informar. Y de ahí a las plataformas digitales. Así es, ahí estamos, señor. Los ceros, le agradezco mucho que venga a platicar con nosotros, saludos por favor a la licenciada Erika, al ingeniero David, y a todas y a todos en la familia de la congregación mariana trinitaria, y cuando le digo familias en el sentido más amplio. Correcto. Hombres señor, reciba también un un cordial saludo desde la vez pasada, se lo externe, y bueno, pues, muchas gracias a usted por el espacio, y a su amable auditorio. Estaremos en contacto. Gracias. 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 Gracias.